¿Qué va? Tú eres mi bandolero, yo soy tu bandolero Tu boca no tiene sabor a Caramelo Te volví a probar, tu boca no tiene sabor a Caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolero Yo soy tu bandolero Tu boca no tiene sabor a Caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolero Yo soy tu bandolero Buenas, 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 buenas Llegando y controlando, llegando y controlando a los muchachos ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos, buenos, buenos Vayan llegando y bajando sus reacciones, hermanitos ¿Cómo están, hermanitos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches, hermanos ¿Cómo están? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién dice primero, primero yo, yo, yo? Yo estoy ready, Lucy ¿Quién me dice Lu? Yo estoy ready Ya empezamos, ya empezamos ¿Quién dice yo? Oli, Oli, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches, hermanitos ¿Cómo se encuentran? Primero Ismael, ¿cómo estás? Hola, Zay, ¿cómo te encuentras? Hermanos, buenas noches Buenas, 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 buenas Hermanos, ustedes van llegando Lu, Oli, ¿cómo están? Chiquitos, llégate compartiendo ya Porque, a ver Hay que activarnos, hermanos Yo, chicos No sé si ustedes pueden ver el costado De mi, de mi, de mi personeta La Lucha y Gaming Aquí hay costadito Hay dos imagenitas, chiquitos Tenemos Nuevo patrocinador, hermanitos De Vente de diamantes Hermanos, los precios De Perú Están en este lado Y los precios de México También Por lo tanto, chiquitos Si ustedes quieren comprar Sus diamanticos Así Con una persona Súper confiable Todo Completamente Buenísimo Buenísimo Buen servicio De todo Ahí está el número de teléfono Fijado en la parte De los comentarios, hermanitos Hay que ponernos muy activos En eso, hermanos Ojo ahí Dejando sus reacciones Sus compartidas Ahí lo pueden ver Nuevo patrocinador, hermanos Así que vayan poniéndose Pilas en todo eso, hermanitos El número de contacto Está ahí abajito En las imágenes O si no está En la parte de abajo Fijado Cualquier dudita Si quieren el número Lu, no veo el número Ve a mi cuenta de Instagram, hermano En mi cuenta de Instagram Ahí tengo el número, hermano Para Perú y México Nomás digo Son gente de mucha confianza Así que tienen que ponerse Pilas ahí chiquitos Para no quedarse dormido Hola, Andy ¿Cómo estás? Buenas noches Así que ya saben, hermanos Aquí la gente Se tiene que poner Pilas, pilas, pilas Pilas, pilas Ya me canse De ese truco Ya me lo hace Lu, no tengo tu cuenta de Instagram Te dejo mi cuenta de Instagram Ahí te voy Ahí te voy Cuenta de IG Ahí dejo mi cuenta de IG, hermanitos Vayan dejando su reacción Y sus compartidas Porque hoy vamos a estar Muy activos Solo que no tengo JP ni tarjeta de crédito Y no sé cómo recargar Ojo Es Neider ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Hermanitos El número se encuentra Ahí Él te puede dar Mucha solución A todo, hermanos Si no saben el número Yo se los dicto Porque, ajá Ya tú sabes La Lucha siempre preparada Nunca impreparada, hermanos Yo te dicto el número De nuestro patrocinador, hermanos Es el 917248610, hermanos Nuestro patrocinador Está que la da Pero está que la da A más no poder Muy bien Buenas, buenas, compañeritos Vamos a chicar acá Porque No quiero cambiar mi cuerpo Porque está sucio La Lucha no limpió su cuerpo El día de hoy Porque está cenando Se ha lavado Y ha venido a correr A prender, hermanos Así que nada Ustedes ya saben Vamos a abrir Codillito, hermanos Vamos, hermanos No tenemos en paz, hermanos Hola, Aroldo ¿Cómo estás? Hola, Rike ¿Cómo estás, mi amor? Abrimos código, hermanos 0631417 Es el código Enrique Mi amor Mi vida, mi tesora ¿Cómo te encuentras, bebé? Loca, dice ¿Cómo que es loca, hermano? No, yo no puedo estar Estoy súper motivada Porque la gente lo dice loca Es que siempre se tiene que tener Ahí Fue la activación Ustedes ya saben Ustedes me compran Ustedes me canalizan Y me analizan Ya está de más hablar, hermanitos Vale ¿Cómo estás? Enrique Yo quiero saber tú ¿Cómo estás? A mí me da mucha curiosidad Saber cómo tú te encuentras Porque hace tiempo Yo no sé Absolutamente Hace mucho tiempo Yo no sé Nada de ti, hermano Hace mucho No sé nada de ti Hola, Agustín ¿Cómo estás? Ahí dejo el código De aquí por manos Para los que desean ingresar Hermano Yo nomás te voy a decir Ay, es que hermano Sabéis que es domingo Pero la gente no No está activada La gente tampoco está Como y que con ganas de entrar Ustedes me entienden Espérense Yo siempre tengo un problema Espérense, espérense Espérense Yo siempre tengo un problema Antes de abrir El bendito emulador, hermanos A ver Siempre mi ping Me va de la fregada Ahí te lo hice también El chinex Ojo con el chinex, hermanos ¿Hola? Buenas noches, Alexis Hola, Piero Bustamante ¿Cómo estás? Hola, Harry Luna ¿Cómo se encuentran? Chiquitos Para los que van llegando Para los que van llegando Tenemos un patrocinador Que nos está Dando la facilidad Y que ustedes puedan Comprar sus diamanticos, hermanos En este lado está México Y de Perú A los que deseen Lo más digo, ¿ah? Como ustedes gusten, hermanito Cualquier información A ese número de teléfono Que está fijado en la parte de abajo Si no, vayas a mi Ve a mi cuenta, dije A mi cuenta de Instagram Y en mi cuenta de Instagram Te salen los precios El número Todo para que te puedas Comunicar con esa personita Uy, a fuego Dice ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, hermanos? Slater ¿Cómo te encuentras, Slater? Aquí todo tranquilo Ya sabes Pensando Como siempre Tú siempre piensas Tú siempre piensas No piensas mucho Te vas a sacar cabezón Hola, Happy Ping Ojo Ah, ya no Ojito Hola Happy Pingón ¿Cómo estás? Espera, no me pongas restricción Después de decir ese nombre Te ves chula Le decía Muchísimas gracias, hermano Hermano Tengo algo que contarles Me lo Me lo puso una amiga No No fue mi intención Ah Ahora me vas a decir Que la amiga te controla, hermano No No Después tenme cuenta Y me ponen cuenta Están los cambios de mí Pisado El pisado El pisado A ti te llaman El pisado El pisado El pisado A ti te llaman El pisado Pero a los finales Todas mienten Exacto Al rato me meto a jugar Mordice Ojito ¿Qué te espero, baby? No me voy a decir No me voy a decir Vale, hermanitos Dice Hola, José Manuel ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentran? Oh, my God Oye, siempre me va a amar Mi pincito Pero, hermano La lucha está activa, hermano Porque la lucha Ya no es lucha Si uno está con su fur Su pincen en la mano Pero, hermanos ¿Qué les parece, hermanos? Si No tengo color En los labios, hermano Estoy muerto de color Y ahora sí tengo colorcito Ahora sí me veo más viva, hermano Porque antes no tenía color Parecía la Michael Jackson Chiquitos Si se me sale algo por ahí Digan Hola, Pedro Cabrera ¿Cómo estás? Hola, guapa Te caíste, pendeja Dice Hola, Aldeir ¿Cómo te encuentras? Bienvenido ¿Qué show? Saludos, Shula Hola, Oscar ¿Cómo te encuentras? Chiquitos Vale, vale, vale Porque yo lo tengo que hacer De esta manera, hermanos Como tiene que ser surfing Nuestro nuevo patrocinador Vende diamantes, hermanos Para México y para Perú El número está fijado En la partecita de abajo, pero, hermanos Como tiene que ser Ver el sol caer Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curar del alma Mira mi ping, Tamare Mira mi ping, hermano Puta madre No, ve a mi directo Mira mi ping Siempre el primer ping El primer golpe Me va así Con más 999, hermano No encuentro Mi mouse también Tengo que cambiarlo, hermano Mira ese ping, hermano Solo a mí me pasan esas cosas De tener el ping De esa manera Sí, sí, sí Oh, perrito Y dale Ese ping Sí, malísimo Es que estoy en MSI Pues El MSI siempre falla O sea, no falla En tema de otras cosas De buggeos No, pero sí En tema del bug Del bendito ping Así que me voy a pasar A BlueStacks, hermanos Me voy a pasar Yo juego muy bien En celular Sí, ¿verdad? Espérate Que se le vaya el relajo Al ping Ahorita se arregla Ahorita se me arregla Con una clase Con una clase Se me arregla Hermano Estoy cagada Ya me bajaron ya Con las públas corro No, todavía no muere Todavía no muere ¿No muero, no muero? ¿Morí? No, ya, ya morí Queda, queda Mira, todos son Reyes maestros Pucha, te estamos cagados Ese ping Enrique Chicos Llenemos la barrita Un poco más Para el internet De la NASA, hermano Oye Chorister Anda La empresa de Chorister Anda hasta la madre Chorister No digas la palabra Completa Corazón Nos venga De poner van No, mira Por ejemplo Ayer Me fui a trabajar Y no había señal Hermano Chorister No tenía señal Hermano Ese Chorister Oye Ahorita se me arregla Ahorita se me arregla Una partida clasificatoria Se me arregla Creo Pi, pi, pi Pi, pi, pi Eres de Lima No, Luchi Sí Se me nota que soy limeña No, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué cuando digo No perezco limeña Todos me dicen No, no pereces limeña Me bajaron Tengo un dejo trujillano Hermanos Todos me dicen Lu, tienes dejo piurano Tienes dejo de acá Tienes dejo de allá Pero nadie me dice Pareces limeña Hermano Re contra limeña De la capitán No las muy coneras Digamos Ah, no O sea Estás diciendo Que las limeñas Son coneras No, no, no Yo no Algunas Pero no te veo No te veo Mira hermano Yo te puedo hablar Como conera Y también te puedo hablar Super fresa Depende como te guste Dímelo ¿Pero tú quieres conera? Conera Soy de Villa City ¿De qué parte de Lima eres? De Villa Salvador Ah, no Pero no soy conera Conera No soy Uf, de verdad Nada de conera Hermano, ¿qué es eso? Puta, qué asco Hermano Guácala Es broma Broma, broma Broma Estoy en MSI Voy a pasarme Hola, pierdo Este amante Licia Estás fuerte Fuerte del jean Si no tú Te adoras Sin ir al jean Ay hermano Me quiero sacar esto De mi tatu Hermanos Me quiero sacar esto Les cuento Pues me he tatuado Un tatuaje chiquitito ¿Ya? Chiquitito, chiquitito ¿Y qué pasa? Que me da cobardía Hermano Se me pone chupi Hermano O sea, no me duele Un tatuaje Pero me duele Arrancarme la bandita Hermano Y me duele Hermano Le estoy echando agüito Pero ahí no sale Y me duele Ay, me jalan Los mini vellitos Que tengo Hermano Tome loquito Alguien que me ayude Socorro Oh no Un tigre Ayúdenme ¿Qué dice? Luis Ángel Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luisito Ángel ¿Cómo te encuentras? Bien rico Y tú, mi amor Ojito, hermanos Con eso Ay, hermano Por favor Salúdame Hola Luis Ángel ¿Cómo te encuentras? Bienvenido 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 Álvaro Chicos Acaba de entrar Álvaro Y estoy palteada ¿Entró? Estoy palteada Yo los voy a contar Porque estoy palteada Con Álvaro ¿Qué pasó? ¿Qué te trataste? Hola Álvaro ¿Cómo estás? Mucho gusto Alvaro Alvaro Hermanos Estoy palteada Con Álvaro ¿Qué pasó? Dímelo Está Un tiempo Que nos vemos Y Voy a compartir En directo ¿Estás en directo? Sí, estoy en directo Te comparto ya Unas 30 veces Ok Dime Álvaro ¿Qué pasó? ¿Qué me prometiste decir? Yo ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? Decían que Sergio estaba hablando por ti Creo ¿Por mí? ¿Quién? Ah, cuando me invitaste Yo te hablé a ti Y tú me hiciste unas palabras Bien bonitas Y después esto Lo corté creo Mi trozo Mi corto Esa situación no me explicaste ¿Qué pasó hoy? Ah, no, no No pasó nada hermano No pasó nada Acá no se puede hablar De esas cosas hermano Son cosas del diablo Ay no La Gucci ¿Ves? La Gucci Te cuento que me hice Un nuevo tatuaje Uy ¿En dónde? En el bracito Pero me han puesto Una banda Y una banda Me está doliendo Al quitármelo Y se me arrojó Esas bandas Que todos dicen Au Al quitárselo ¿Cómo dice? Au Hermano Duele como no tienes idea Quitarme esa bandita Chicos Código Les dictó Les dictó 795817 Uff Hermana puta Qué rico Está dolor hermano Estoy quitando La bandita en directo Me estoy gritando Como loca Ya está Ya está Salió Miércoles Me dolió ¿Por qué? ¿Verdad? Lu Tremé cenando Cenando Está Cenando Está Cerrado Hasta que ¿Cómo se llama? Fachero Mi tatuaje Chiquitico Nomás Chiquitico A mí me dijeron A mí me dijeron Hola Carlos Martínez ¿Cómo estás? A mí me dijeron Lu No comas pescado No tomes Y yo hermano Me metió De todo Me metió Mac y cerveza Trago Y creo que Y yo acabo Le poniendo la munición Hola Piero ¿Cómo estás? Solaris ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están? Jamás Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Sí Yo quiero Dale, dale Hay que darle Una clasificatoria Salud hermanos Brindo por ustedes Aquí con el gallito De lujo Buenas Vale Ya te acepté Pierito Go, go, go Let's go Mano Let's fucking go Ay, ay ¿Qué dice? 424 días Siguiendome Dios mío Carlos Martínez Tú que si eres Guau Dios mío Ese se llama Seguidor fiel Yo tengo más Yo tengo más A ver, a ver A ver ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes tú? Ahí te pongo Y te pongo Porque veas A ver La matraca Bueno Si están viendo mi directo Les agradecería Que hagan el volumen Si están escuchando música Igual hermano No me voy a poner Copio Rey La que se arma A ver mi ojito Ojo Oye 400 y algo de días Hermano Es lo que yo adoro Cuando la gente Que yo tengo Me sigue mucho tiempo Y es gente constante Cuando al final Nos quedamos poquitos Pucha Yo soy muy agradecida Hermano Porque a la Fifi Firuliza Hermano Como tiene que ser Este Sé que esas personas Son así De esas De esas intactas Después Hola Vieri ¿Qué? No Tengo 300 días Pi 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 Por ti Igual Me gana por un poquito Solo por un poquito No es nada 100 más No es nada ¿Qué dice? Tengo 377 ¿En serio? Bueno Él te gana Te gana Te gana ¿Qué dice? Hable bien Luchi Hermano Qué de malo Hermano Qué de malo Brindar un rato Hola Dixon ¿Cómo estás? Gracias por las compartidas Gracias por sus reacciones Gracias por seguir la página Hermanos Muchísimas gracias No olviden dejar sus reacciones Hermanos Sus reacciones me van a ayudar Demasiado Chiquitos Ay Te sigo hace Mil días Dice Ojo Dime Claro Alvarito ¿A ti cómo Cómo se te va a extrañar? ¿Y el Sergio me extrañó? ¿Y Pionix? No No mencionamos P Hijo Bueno Sí Él sí Él sí Él sí Él sí Es una cuestión Que también le pregunte Después Yo no sé Lucia Gemia ¿Se puede o no? Hermanos Todo por Stars Acá casi se alucina con Stars Con Stars Con Stars Baila hermano Hermano Chiquitos Les cuento Me fui a un showcito Y una niña me regaló Un glossito Hermanos Ariesito Llevanos a donde sea Papi No Acá mano Mira No 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 Eres Cash Gaming Oye Entonces este es el que he activado Espero que Que andes súper activado Espero que Que te haya gustado mucho el contenido Y que te haya gustado el contenido Me puedes dar muchas ideas Y podemos compartir muchas ideas Para que todo se hagan muy bien ¿Qué dijo? Tienes águila, ¿no? Tienes águila, ¿no? Oye, yo no tiene águila, no importa Venga, venga, venga Venga, venga Ya dirige, dirige Porque yo no tengo este No puedo superarme Ya compartí Muchas gracias Baby Muchísimas gracias Por las compartidas, ¿eh? Mira, acá abajo mío Tira nomás al toque, bro Pero uno En el lado distinto Pero No se quieren todos juntos Como lo ibas a ver Ahí viene, viene, viene Echa perma, echa perma Corrí, corre Toma conformanza Que usar Echa perma Echa perma Y que vaya Lucy, ¿cuántas estrellas Pero es que Hermanito Cualquier cantidad, hermano Pero no, tengo miedo Que me baníen, hermano Pero ya Go, go, go Uy, cuidado, cuidado Ay, no ¿Dónde está? Álvaro, Álvaro, ven Álvaro Bueno, metí pisos ¿Ya le diste pisos? Ojo No tengo este Toma, toma, toma Te doy pulaciones Para que Mira, está en piso La curativa Ven, ven, ven Méteme Méteme Uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa? Ya, esa, esa Gracias, gracias Muy amable Muy generoso, caballero Soy un hombre De verdad Hermanos, hermanos Somos de región sur Como tiene Oye Ahora el Scar Tiene Para evolucionarla Con el chip No Qué miedo Qué miedo Esa, hermano Si es la Megalodon Da miedo, imagínate Sí Ala Qué bravo Y no sabía O se me di cuenta Yo tengo una Megalodon Al máximo Ay, yo no Yo la quiero al máximo Y no la tengo Te la compro Si quieres Oh Me faltan cuatro, creo Me faltan mucho Ya está Pero espérate ¿Cómo la subo? ¿Cómo la leveleo? ¿Sabes? Sí Creo que hay algunas cajitas Que dice Lástima, no puedo jugar Soy de región USA Y se me crean ¿Quién está escuchando mi directo? Que vayan un poquito Lo volver Por favorcito Bebesitos muchísimas Te deseo por el apoyo Manito, dígame Cómo lo leveleo Luchi Dice ¿De qué te vas a vestir? Ojo Ay, hermano Me había olvidado el traje Para la Halloween, hermanos Para la Halloween Ay, verdad ¿De qué me quieren ver, hermanos? Voy a hacer una encuesta, ¿ya? ¿De qué me quieren ver En Halloween, hermanos? Lo que diga la gentita ¿Ves? ¿Cómo tiene que ser? ¿De qué me quieren ver? ¿De qué me quieren ver? Pandita Tú estás loco ¿De qué me quieren ver? A ver Salí y dice Hola, Ricardo ¿Cómo estás, Luchi? ¿Cómo estás, Perlita hermosa? ¿Cómo te encuentras? Preciosa Uy ¿De qué me puedo vestir? ¿De qué quieren que me viste, hermanos? Conejita Playboy Ojo Puede ser, hermano Nos parezco Jodido En ese día Dímelo Dímelo Como gatubela Ya que mi gata Puro me muerde Me transformé en gatubela Ojo Re mal ¿Por qué? ¿Qué pasó, Perla? ¿Por qué re mal? Perlita está mal ¿Por qué? ¿Qué pasó, Perlita? Coméntanos ¿Quién te ha lastimado tanto? ¿Quién te ha hecho tanto daño, hermana? Acá lo afunamos, ¿sá? Albarito mete plomo De las malcriadas De las malcriadas, me dice Míralo, ven Todavía te espero Chicos Vayan compartiendo Y dejando sus reacciones, hermano Vayan compartiendo Me van a ayudar demasiado, hermano No vayas al mismo lugar Yo no tengo miedo Disfraz de ángel Un angelito Uy, un demonio Puede ser Un diablito Puede ser, hermano No me den ideas, hermanos Porque yo si me pongo bandida Yo si me pongo bandida Esa frase no se dice acá Es pescado capital Harley Quinn Uy, puede ser, hermano Y te tiro No, mejor que a tuve, hermano Y te tiro Flash, látigo, hermano Puede ser, ¿ah? Mi Harley Quinn Haciendo perno Yo te conocí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira Vamos a probar la Scar, hermano Yo soy malísima con la Scar Vamos a probar la Scar Y ahora tengo rojita Rojita Bueno, gente Tengo gente ¡Cállate de castigo, Luchi! Ojo Castígame Me gusta lo bandido Ok, me gusta lo bandido Y a ti te gusta lo prohibido Vengan, vengan Hay que estar juntos Hay que estar juntos, hermano No, no, no Uy, uy Es que están por este lado Uy, le dio piso Mira cómo pega Ven, 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 ven Álvaro, que hay uno Álvaro, hay muchos Hermano, mira lo que piga Mira lo que piga Ahora se me cabezan A todas horas Viene uno Esta nena Todas horas En media vuelta Tú me descontrolas ¿Ya? Lo fregueo ¿Por qué? Le puse una pared Le puse una pared Y se detuvo Ay, no Ah, sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Yo sé ¿Quién es Misha? No, no, no No sabía su nombre Pero yo lo sé Uy, hermano Un perreíto Sandunguerito ¿Puede ser o no puede ser? Vamos, vamos, gente Si ganamos Hay perreíto gratis ¿Puede ser o no puede ser? La Karen, la Tiffany y la Luchi Kuli, sueltas Ojo El cuarteto Ahí hice el cuarteto Uy, ¿qué fue? Mano ¿Qué no? Puede ser surfing Ah, puede ser Ser un vagabundo Solo en ese mundo Sin rumbo Si tú te vas Mira, mira Acá atrás hay uno ¿Dónde, dónde? Acá atrás Acá atrás Hay dos ahí, ¿eh? Uy, uy Fue, fue, fue Ven, Alvarito Ven Hay que salir de zona Mejor No Ni los vean Ya fue Ya estoy con ellos ¿Tú crees que yo Sí tengo pared, hermano? Chiquitos Bienvenidos a los que resiste Conecta Les invito a compartir Y dejar sus reacciones Hermanos Tenemos que estar activados Activados, activados Pilas, pilas, pilas Pilas, pilas, pilas Hermanos No, se pone chupi No, no creo que venga El Nando por acá Mi mundo creo que venga Se le pone chupi Vamos a ver pues Le metemos 7-0 Sí, pues Y él me dijo Cuidado, cuidado ¿Lo bajaron? Uy, costado, costado No, ni cagando Me bajaron Ayuda Piro, piro Alguien de atrás Atrás de eso Atrás de eso ¿Cómo vayan a todos De esos viejos? Solo tengo una cura, eh Hola, Ronald ¿Cómo estás? Bienvenido Mate, mate, mate Dominando Ya maté Lo estaba molestando Buena, buena Uy, carajo Espalda, espalda Espalda Piso, piso, piso Dice Hola, Jair Hoy día ¿Qué estás tomando? Fercito De sandía Arriba 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 Salta Ven, ven Ahí está Ahí está Baja, baja Buena, buena, buena Buena, Aris Uber ¿Cómo estás? Chiquitos Compartiendo 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 No, voy a morir No, voy a morir No, voy a morir Déjame robarte Un beso Parece que me queda Como mayonata De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Ay, mierda Lo voy a reivindicar Con mi vida, ¿ya? Con mi vida Ojo Voy a, este ¿Cómo se llama? Voy a dar mi vida por ti Uy Uy, ya, gente ¿Qué te separan de chala, pese? Tanto así con ellos Y tú no te voy a Mira la tienda La tienda de manllados Espérame acá Que muevan Oye Me están Me están diciendo Para hacer dúos Uy Ojito Busca un dúo Ojo Es broma, es broma Aquí Aquí me encontraste ¿Qué pasó? Ahí no me cuacaré Ahí no me cuacaré La noche está para Un regueto en Lens Ya, sí Ganamos perreíto Vamos Si se puede Gracias Buena Buena No, pero mataron a Piero No, pero mataron a Piero Ahorita me bajan a mí también Porque me van a ver De la parte más arriba Del cerro Acá tengo uno en la casa Ahí te reíen, Piero Mica 100, 104 en la cabeza 104 en la cabeza Ay, pero le di cabeza A esta máquina Uy, atrás mío Mierda Me bajan Puta máquina Qué asco Pero que peleen así Hermano Pero viste 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 mi rojito Potente, ¿verdad? Ah, mi ojito Me arde Muece tu punker Tú puedes, tú puedes ¿Cuánto es uno? ¿Tienes monedas, Corrie? No tiene monedas, ¿no? Uy, uy Entrás, entrás Uy, mierda Ese mismo me bajó A mí también, ¿no? A esos yo me los bajé a todos Me los bajé a ese Al Maca Y a... ¿Y qué pasó? Están revividos Están revividos Están revividos Ya falta poco Platino 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 Ya llegaste Ya, por... Wow Por el mismo tiempo Échale, échale Con calma Moise Boobongirl Quiero un nuevo código Espérenme Moise Boobongirl ¿Dónde está? Vale 11, 17, 5, 5, 7 My seven boobongirl ¡Bless! 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 Dale, dale Espera Quiero ver cuánto me falta Para mi evolutiva ¡Wow! ¡Loco! Tiene la MPS Yo quisiera esa arma A ver La MP40 ¡Hala! Me faltan Me faltan 3 ¡Uf! Mira Como 5.000 diamantes La MP5 Creo que es eso Me falta 3 Tengo la Scar También La de Megalodon Tengo la de Dragón No, tengo la escopeta No saqué la escopeta No, tampoco estas dos Yo tengo a Lucy Está bien Esa es la mejor arma evolutiva ¡Ojo! Ah, no tenía ningún coche No, me quiero ver ¿Cuántos puntos se dieron? ¿A mí? Como 30 y algo O más, creo Lucy Mi rosa favorita Conchato Ustedes son la cagada ¿No, brothers? Antes de que diga Mi streamer favorita Como otros me escriben Lucy Eres mi streamer favorita Lucy Eres mi fabo Pero Este Lucy Tus tetas Mis favoritas Con la concha Son la cagada Ustedes Rigo Pes Dime ¿Cómo le explico A mi vecino Que ya no estás aquí? Esa locura Que siento por ti ¿Qué es lo que me sacaste Es de mí? Lu Yo también quiero cantar contigo Ojo Cuando me regalen No vuelve, vuelve Ya no puedo Yo no puedo Me reguso Adelante el último Eso sigue Aguantarlo Para que la próxima Vestelo Haciéndolo Solo quiero estar Contigo Porque tú eres Mi camino No hubo Uy ¿De quién es ¿De quién es Un micro? Creo que suena fuerte Ah De Aries Sí 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 Te escucho El Nando El Nando Se reportó Nando Dice Dice Alvarito El por qué no lo aceptas Un pvp ¿Mango qué? Dijo Mira la que lanza Súbanse Súbanse Dice Alvarito Dice Alvarito ¿Mango qué es esa cosa? Me da miedo Lo de la derecha Ah, sí, sí ¿Verdad? Arena, ¿qué haces con tu juego? Arena Se está volviendo Fortnite Sí Sí Eso te iba a decir Sí Parece Fortnite Tengo el Scar nuevamente Dios mío El Scar ¿Por qué siempre me toca el Scar? Ay, Dios Yo soy el 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 Uy, hermano Lo que me dejó tocada ¿Eh? No sabes jugar, lo pego 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 Esperen, esperen Estamos cagados No, hermano ¿Por qué me tiras así o no? Uy, uy, acá estaba ¿Por qué no? Acá estaba No la vi a la flaca No, tranquilo, tranquilo No pasa nada Joder La ganamos, la ganamos Yo no te miento Todavía te espero Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Uf, Lucía que esté conmigo Hermanos, vale Mientras ellas van jugando Yo les voy explicando Algo muy sencillo Y súper práctico Como ustedes pueden ver Al lado de mi costadito Costadones Ven que a mi costado No estoy sola Pues hermano Bueno, les comento un poquito Pues tenemos al nuevo patrocinador Hermano de diamantes Lo que ustedes Pueden ver al costado Son la cantidad de diamantes Y los precios que hay Obviamente en la parte de abajo Se encuentra fijado Su número de teléfono Y en mi cuenta de Instagram Se encuentra fijado Su número de teléfono Para la venta de diamantitos Súper confiables al 100% Hermanitos Súper confiables Se lo digo yo, hermanos Mira esa flaca Lucia ¿Cuál? Ah, no sé Las piernas también tengo No sé Me salen a veces de la nada Chicos Mi ex dúo Me acaba de mandar Reservación Arriba Chicos Que sé Que quiero No sé hermano Me salen así de la nada En las piernas En los brazos Me hacen maltrato Creo Mientras duermo Creo que me hacen maltrato Hermanos Los fantasmas Los fantasmas Los fantasmas Viven, ¿ah? Vivanla Viven, hermano Viven, hermano Viven, hermano Yo que voy a morir acá, hermano Ya sé que la gente ya está afuera, hermano Ya me está esperando Ya Sí, pero Viven, la brigada Ay, no lees malas palabras, hermanito Me van a bañar Sí, hermanito Oye, hay gente acá Hay gente acá Pero no me No sé Quiera venir Tú puedes, tú puedes Aguanta, aguanta, aguanta Sí se puede Claro que se puede ¿Quién ha hecho que no se puede? Tú Ya Es pesado No tengo cura aún Yo tengo un nita ¿Dónde estás, hermanito? ¿Dónde estás? Es un safari Con el agua Me pongo mi chico Sí, pues Gente, yo estoy bien Tengo una moto al lado Ustedes vayan a solo Yo les llego ahí De soporte Es que falta lootear, pues, hijo Sí, sí, sí Ah, verdad, ¿no? Gente, gente Uy, mierda No, me bajó No, ni cagón Sí, no, sí Es que están aquí Estoy acá, pues Ya, abajo tuyo te viene Abajo tuyo te viene Aries, abajo tuyo te viene Te viene, te viene Es un carro Y hay otro que está A la derecha, hermano Por allá, por allá Derecha, derecha Vente, ahí está En esa casa de segundo piso Ahí hay uno De la de rojo con verde Ahora te mueres por zona Alex, ¿cómo estás? Dios mío Ay, no Cada vez que yo veo A mi ex-duo por acá Yo me pongo como que En contención, hermano Me tiembla todo el ser Mira, te bajó Uy, te bajó Uy, te bajó Tanto así No, no, no llego, creo Uy, a la excitada de la salvación Busca, busca, busca Busca cura, hermano Tú, tú, busca cura Pero saliendo Como saliendo Honguito Coge honguito Todo eso En la tierra, pues Oye, que no tenga No, no quiero morir Con toda la arena No me mates, hermano Adiós, Álvaro Un poco más Te lo suplico Que tú te fuiste Te merezco Ese es el castigo Te lo Para que sea más seguro Ah, sí, mamá Un botiquín Lo encontré Al lado Uy Esa persona Ay, Mauro Si me da cólera Te lo juro Siempre nos bajan Horrible Siempre nos bajan Horrible, hermano Que tú te fuiste No merezco Se castiga No, la anterior Casi la ganamos Sí, ¿verdad? No, no Uy, menos Chiquitos Recuerden que tenemos Un nuevo patrocinador ¿Sí, muchachos? Y voy a dejar Esto por acasito Ese es este El link del grupo De WhatsApp Para que se puedan unir Hermanos Para cualquier cosita Tema de diamantes Que deseen Ahí le preguntan Los precios Ahí se arreglan Con mi amiguito Te lo me digo Esperanse Te lo suplejo Que tú te fuiste No Pim, pi, pi Por Álvaro Pim, pi, pi Por Álvaro Vale A ver Moren me había invitado Es 1392 417 1392 417 Hola Ojito Hola ¿Tú es dúo? Ah Y pone Y pone Este concha Sigue O sea Uno entra A verificar Tu información Y tú pones Que estás buscando dúo Con el derecho ¿Con el derecho De quién o qué? Estamos empezando Muy mal el día Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Malísimo Malísimo Me desmayo Me desmayo No puedo con esto Dios mío Vale Vale 1392 417 Es el código Hermanitos Vayan entrando Recuerden dejar sus reacciones Sus compartidas Vayan 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 a colocar Todo tipo de comentarios En el chat Lucy Te recojo Oye ¿Qué fue? Despacito Firma la palabra De tu laberinto ¿Qué es? ¿Estás andando? Nando Entra Al toque Quiero me bailar Tu pelo Quiero hacer Tu red ball Tus lugares Favoritos Cualquiera Cualquiera Igual Los dos son muy buenos ¿Cómo que los dos Matan? Estás buscando De mi Pam pam Pasito Pasito Lucía Salta Lucía Salta Estás loco Tú hermano Y me pegan Me pegan Me pegan Topo Ya Mucho Me pegan Mucho Me pegan Topo Te van a bañar Tus lugares favoritos Tus lugares favoritos Tus lugares favoritos Me vengo Me vengo Te van a darles a los que me vengo Vamos a poner la canción de Farron Love Shade hermano Vamos a poner la canción de Farron Love Shade hermano Vamos a poner la canción dos horas pero hermano como tiene que ser Dos horas Haciéndolo bien rico Uy suena fuerte Suena fuerte Suena fuerte No hay chicas Esperen Esperen Ah no se Hay una Voy a Voy a Voy a Voy a Haciendo encer Aries porque Suena muy fuerte Es un micro Lo sé ¿Quieres ser Kunumi? Dímelo El de Aries Yo lo silencié Porque suena fuertísimo Duroso Se sienta bien rico Wow Baja Aries Baja el volumen a tu juego Pon el sonido Bájale hasta 40 Así Para que se escuche Y le subes al A voz de De nosotros El celular Y bajas al Al juego Y le subes a tu voz Perdón Perdón A tu voz Y sube Y al texto Lo que pasa Mano Mano Acto Acto Piden 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 que fuimos Cada rato ¿En qué estás Luchi? Hola Waltercito ¿Cómo te encuentras? Tesoro Bienvenido Espero que la pases bien Y te diviertas ¿Qué tal tu día? Waltercito ¿Cómo está tu día? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va tratando La rica amabilidad Del público El Nando Es mi moderador Tranquila con mi muda Es mi moderador Desde hace dos años Hermano Dos años ¿Hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Aries avisa Mano Yo siento al Morel callado No sé por qué Acá nadie le va a pegar a Morel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Morel ya no habla Como antes? Claro Como ahora está buscando a Dua Así mismo me reina Te estaba buscando Recién te encontré Ojo Ya me encontré Esa canción me gusta Cuando la voy a cantar Yo soy bien frisa Esa canción es bonita Pero no la canto Pero es nadie No ¿De dónde eres Morel? Dile, dile Claro que sí Pero quiero que tú lo digas Ah Morel es de Paraguay Ya se que ya De Paraguay Por el acento Por el acento Uy aquí hay gente Acá hay uno Vino solo Si me acompaña Está arriba No me acuerdo Por la escalera Pero tiene M10 Sí Tiene M10 Tiene M10 No Ay son dos Manu Espérate Ese man Distraerlo Mientras matamos Al otro Están cagando No Más Tú eres el mismo Yo soy el metal No Ahí no Dices unas cosas Despacito Aprende de mí Aprende de mí Aprende de mí Sale hermanito ¿Son los dos? ¿Tues lugares favoritos? Yo maté a uno Hoy estoy pro Pro player ¡Clarpi, Alvarito! ¿Quién me hacía jugar? ¡Hola, Johan! ¿Cómo estás, Luchi? Me dedicas una canción ¿Con la Muchi o con mi Bozuki? ¡Despacito! ¡Hola, Walter! ¿Cómo estás? Estoy súper bienvenido Te invito a dejar tus reacciones Estas compartidas, baby Chiquitos, recuerden que tenemos Nuevo patrocinador en la parte de abajo Pueden ver Tenemos para Perú y México Para los que quieran comprar diamantes Ahí está en la partecita de abajo Su número Está fijado Ah, sí, no lo pueden ver En la parte de acá Sito, Pez Chiquitos Dame la capturita Y ya está También se pueden unir Al grupo de WhatsApp, hermanos Que lo he colocado todo este Aquí en los comentarios Saluditos, saluditos, saluditos Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Pero, mi amor, no hay problema No, no Aguanta, que me llevo Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Gracias ¿Todo un chico o no? Ahora mismo me toca el corazón Bueno, bueno, bueno Te he encontrado Cuidado que hay más gente Bueno, y más gente Por ahí Ahorita, mira Esta no dice Ahora no tengo Ahora me dice Goodbye Tome para chivo el corazón Dame el corazón Mira, mira, mira Venga, venga, venga No tengo nada Por eso Por eso No tengo por acá Piso Reviva Reviva, la reviva La reviva Aries ¿Qué algo? Tú estás loco Cotiendo todo el pecho Hermano No te das cuenta Es que Yo le he visto a Luke Por rojo Y ha pegado Con la Con la Con la Con la Sí, le he visto Y 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 le he visto No quieres ser mi enemigo Nomás, digo Mira Mira Mierda, tiran Mucha mierda, me tiran Nadie Papi Un pedacito Acá Nena Tengo Tres Yo lo reviví Ya Claro A mí me llevan Flash Gente, si tienen Un chip Ahí me avisan Que lo quiero Gente, mente Gente Un chip ¿Dónde? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por dónde ¿Por dónde me bajaron? Por acá me bajaron Y tenía Este Una M4 Una M4 A1 Creo que era Una M14 Que tenía Dos Dos chips M14 Dos chips Dos Me mejor Tengo que haber Dejando las reacciones Hermano M4 M 5 M5 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 ¿Cuánto tienes de monedas? Por, por. Yo tengo 300 también. Yo tengo 300 también. No te vayas de Yala nomás. Aquí es donde transmite la flaca de mi king. Ojo. Por acá cayó uno. ¿Dónde, dónde? No, pero no te vayas de golpe. Le cayeron dos a mi casa. A tu pago un saludo. ¿A quién? ¿A la Aries? Ay, F. No tengo monedas, papi. No te revivimos. Yo tengo, yo tengo. Uy, carajo. Me espaldean. Ay. Ven, ven, ven. Dispara, dispara, Morel. Uy, le dieron piso al Morel. Al hermano, qué feo, hermanito. ¿Dónde voy? Me voy, me voy, me voy. ¿Pero dónde voy? Soy feliz en el amor. Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe. El chocolate que te di y todas las flores. Un beso día. Gente, estoy más muerto que... Uy, tengo tres monedas. Ya, gente. Tengo para revivir a uno. La tienda la tengo arriba, ¿no? Me haces un sim, soy tu seguidor. A ver, vamos a hacerte un sim. Yeah, person... A ver. Ayuda. Nah. Se ha reivindicado en el que estos sonaringes. Chaval. Estoy cagando. La carreja, no estábustada. Pero hay dos veces camas. Y dos veces. Hermano, volteas la foto porque me da un poco de flojeritis voltearla Rebienta hermano con granada Poco usen a crono, no se, crono Y hola, ganar todas las partidas No quieren ganar, si quieren ganar pongan crono, Luz, Lai Vale, yo siempre Luz, ¿cuántos puntos te bajaron? Nada Yo tampoco, yo tampoco, pero... ¿Cuántos me faltan? Hola miércoles, me falta un culantro Es que no, aún no logro Aún no logro este Llenar mi... Mi comisión madre me rotó, creo con el nuevo código Tockeo Tockeo Hola, Anabel, ¿cómo estás? 16, 8, 17, 17 16, 18, 17, 17 es el código 16, 18, 17, 17, hermanos Morel es insano también ¿Saben qué? Vamos a motivarnos con un perreíto, chiquitos Esperen un momento Chiquitos Andamos bajoneados Ya, yo sé que andamos bajoneados Y sé que andamos así como que, ajá Luz, no pasa nada con la canción Voy a silenciar un ratito acá, también a los jugadores acá Voy a soltar mi musiquita Esperen, hermano, como tiene que ser A ver Vamos a aprender una musiquita del Tiggy y el Maximan A ver cómo nos va, hermano Cuéntame la serenata A ver, suelo decirles, hermanos Vayan disfrutando, vayan viendo Este... Esto pasa solo una vez en la vida Y por así, ustedes saben que la Luchi no regala Perreyitos Listo, ahora sí, yo entro Zeus A Zeus yo no lo... A Zeus yo no lo silencié ¿Ojo? A Zeus yo no lo silencié Hola, Juan José, ¿cómo estás? Hola, Yaret Bienvenido, bienvenido, bienvenido a los que son nuevos Ay, me dolió la cabeza, hermanos Me haces un signo a mi nueva seguidora Hola, Alexandra Ahorita te hago, Reina, espérame Ahorita te hago No los escucho No los escucho, Tamari ¿Tienen una pinta de ser hacker? Ahora sí los escucho Uy, mierda Esto puede ser hacker ¿Qué? Atrás, atrás A la mierda ¡Hala! No, este sí es hacker Este es un hackerazo Yo soy Aries el que está ahí Avísame, pues Se te escuchaba fuerte Estás procreándote Con bomba Míralo, ese pavo Con bomba Míralo, ese pavo Dice Yo lo voy a matar a ese man Yo lo voy a matar Mira, te he puesto Vamos a ver, Pe Me merecen saludos Olé, que deber de Diego Que deber de Diego Guata, qué turrio No sé si se ponen hermanos, eh Vienen, vienen Uy Pa' tu lado Pa'l lado del barito, Sam Ah, diez a dos A la mierda ¡Buena, buena, no! Uy, me bajó Ven, ven, ven Güey, ven Ayuda Ay Bravo, bravo Bájalo, bájalo, bájalo Güey, qué bestia, qué asco Mira cómo me bajaron Ay, qué manca No, hermano Te faltaban ellos dos Nada más Hola, Sebastián ¿Cómo estás? Juan José ¿Cómo te encuentras? Hermano, faltaban ellos dos Nada más No, me mataron a mí Porque se me subió el ping A 200 justo Hala, qué feo Morel también Morel también, morel También dice que se te subió el ping Por eso te bajaron Sí, no, Morel Necesita equipo, dice No, no Estoy bien, estoy mintiendo Y estoy diciendo la verdad Sí, yo sé, tu ping siempre se te sube Al Morel se le sube el hecho de querer tener Dua Uy, carajo Uy, carajo Uy, lo que pegan, hermano No, no No, no No, no 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 Mira, está tocadísimo Hermano Qué asco Dios mío Ay, me dio picazón en mi pisito Hermano, qué asco Hermano, qué asco Hermano, qué asco No No ¿Crees? Nica Sí, Ando lo sabía Chicos, es que mi esto sale medio volteadito, pues Mis sims salen volteados porque la cámara le tenía que voltear para ver el modo de espejo Ay, mi cuello me duele Ay, 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 ay Wait No, qué asco Ca... puta Uy Reve, reve Creo que... Ah, la mierda No, hermano, cómo me vas a dar corriendo, si me estoy doblando Mira, cómo... Oye, no... Qué asco de hacker Dios mío Ahora sí es hacker Uy, uy, uy ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¡Mira a mí! ¡Mate, mate! ¡Te tocó a veces! ¡Buena! ¡Atrás, atrás tuyo! ¡No! ¡Qué asco, hermano! ¿Cómo nos pueden bajar así de esa manata? Están cagados ¡Hala, qué feo! ¿Y Garena no hace nada con eso? ¿No nos manda supervisión ni nada? No, qué asco, hermano ¿Por qué? ¿Cuál era su nombre? Vale, ahora los invito, ahora los invito Terminó una K ¡Alberito Morel, entran por código, ¿les parece? ¡Alberito Morel, entran por código, ¿les parece? No te digo, mira, lo espectéalo No te digo que es hacker ¿Dónde está? ¿En dónde lo veo? Pone su perfil y mira, es una cuenta de bochita Miguel 13 ¿El qué es eso? El otro también Ah, sí, sí, es una cuenta de bochita 98 la cabez Pero miren la cantidad de los pases O sea, ha estado desde... Un tiempo Un tiempo Los otros son acarreadazos No, no le son No quiero pensar eso No quiero pensar eso Quiero pensar bien Vale, entonces Declan ni fregando Ya me la bajaron en Declan El amarillito Yo digo Por el amarillito Por el amarillito lo digo ¿Quién tiene crono? Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me pongo águila ya o no No sé Yo nunca encontré pared ¿A quién se pone águila? Luchi ¡Dime! ¿Tú me quieres, no? ¿O no me quieres? ¡Toma, Alvarito! Tu pregunta ¡Pero, Alvarito! Una está tomándote, man Hay que ser consciente Que una está tomándote Pero no se conjuga tampoco ¡Ah! ¡Ah! Ya venga Vamos a ver ¡Go! ¡Go, Diego, go! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos al rescate de amigos! ¡To actual my friend! ¿Alexis Morel? El Alexis Morel Lo está queando Fue para Alexis Morel ¡Ay, te caes! ¡Gata! ¡No! Te hundas en la ropa La matraca, traca, traca, la matraca Uy, hermanito Ya me puedo ir para un TV, hermano Puede ser Acá estoy, acá estoy Ya, chicos Ustedes son los más pros Del Free Fire Ahora crea un nuevo código Solo esperense un momento Dejen sus reacciones Y sus compartidas Y ahora los son, hermanos Ay, viejito, me duele Ese Ese Jugamos, porfa Nos está emparejando Cada rato Eh, jugamos, porfa Esto es miel otra vez Ya van tres veces Ya No son parejas Ala, no me había dado cuenta Vamos a caer en la zona azula Así que Oye, ¿se pusieron en la vela? No Dame un rato Ya, entonces Ya, pero vamos a tocar por Vamos a tocar Igual Vamos a ver Ya, pues ya Oye Al lado de la zona azula Ahí se van a matar ellos Y nosotros vamos a ir de carroñeros O de qué? No Uy No, mano Llegaron ellos? ¿Qué pasó? Dime ¿Por dónde estás? Yo estoy en mi casa Pañal no me voy a hacer Cinco veces Para Te dije Te dije Prefiero estar ahí Eh Unas buenas horas Porque si voy No quiero estar apurado Que tú estés apurada Y me digas Ay, te tengo que dejar A cierta hora ¿Qué pasó? No No Gracias. ¿Me escuchan? Nada, nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, pues? Me voy a comprar mi car evolutiva. ¿Qué va a pasar? Debe estar bien rota esa vaina. Tan loco lo de Garena. No. No he visto cómo bajé. Si tuviera que elegir. Te elegiría a ti pensándome. Gritándome. Gritándome. Si fiel es el sol. Tan solo esos momentos. Son los que guardo. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a pasar azul? ¿Habletramos? Vamos, vamos. Mori, déjate ahí. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Ya habrá venido gente a lutear, ¿no crees? Sí, pero nosotros hay que lutear lo que han dejado. Las obras. Las obras, como siempre. La culpa de Morel. Aquí es muy chida, ¿eh? ¿Cómo así? Oye, ¿qué pasa? Ay, la mierda. La verdad siempre ha dejado unas monedas. Voy nada de eso, voy nada de eso. Me alegro bastante, me alegro, me alegro, me alegro. Que estés bien. Gracias por la pregunta. Ave, te espera. Mmm. Mmm. Me alegro. Me alegro. Sabrán, ¿ah, sí? Sí. No. Sí. Sí. Bueno, si encuentro un mp5 por ahí me avisa No hay nada No, ¿cómo que no hay nada? Yo encontré bastante, yo tengo luz ya Yo estoy acá en Catalystigua, eh Ah, ya llegaste Ah, en nadie, ya en nadie Ojo Ni en el Morel ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿O qué pasa? ¿Qué? 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 Bueno, este... ¿Cómo no? ¡Yikiniki! ¿Qué? Ojalá, muy descargamos Me da miedo, si es caro Me encanta ¿Qué? Ya lo tocamos un poco más de oro ¿Por qué? y en el ambiente pero hay gente bajando gente en el 285 ya lo oye luego piso tu mariconada rompo, rompo, rompo no, me bajaron donde estas Maren? que me dicen? te deja una huella por donde quiera que pase a veces mala le dicen la rompecorazones falsas ilusiones no 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 Cierra la panta VEN VEN RAPIDO VEN RAPIDO elvero tocadaso le di la cabecera que ya se curó marica Poco a poquito... ¡Uy! ¡Me bajó! ¡Uy! ¡Me dieron espalda! ¡Otro, otro! ¿Cuántos son ellos? ¡Baja, baja! ¡Royeme! Viendo tu cintura, tú le coqueteas Lento y contento Cara al viento La cura del alma Acá hay gente, gente, gente Gente, gente, gente Mira, mira, puta máquina No, le di mal, le di mal Mira, me bajó, puta maría Fue rompo, rompo, rompo Lento Yo siempre en ese momento Te falta poquito, me falta mucho Lento y contento Caras al viento Mi última partida, hermanos Me estampó uno Yo ahí te voy a morir Matalo, matalo Y me acerco a tu boca Si te robo un besito No te enojas conmigo Que seduzco en mi coche Si te falta el respeto No te enojas conmigo Lo vacío Te y наверное No pueden encarcar Pero lo vacío 've Poe Conmigo No No Lo vacío ¿Ps ens Una moneda necesito pero Una moneda Me and you You and I You and I You and I Vení, no te lo haces, no. Gracias. ¿Puedo? Eh, yo mismo trataba de hacer cagar a alguien. ¿Puedo? Ah, le va a reivir su marido. Esto es bien igual, eh. Ah, 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 ah. Están los dos... Gracias por el momento que me hiciste reír Ay, qué lindo, Juancito Lo siento, hay momentos que me pego horrible Y me pego bien feo, hermano, lo lamento Me pego horrible Ay, lo que feo Listo, hermanos Nos vamos para Para un TV, ¿sí, chicos? ¡Weey! ¡Mi Instagram! ¡Mi Instagram! ¡Oh my God! ¡Está viendo todo! ¡Y nadie dice nada! ¿Por qué no? Puta madre, ¿por qué no avisan, hermanos? Que se me está viendo todo el Instagram ahí Pero ustedes no dicen nada Pues quieren ahí que todo se me vea Pues para que ustedes, este... Aprovechen, pues, de aquí en captura Puta madre, son la cagada, hermanos Te he buscado en mis sueños Por más que trato ¿No tienes una cuenta por ahí? No, no tengo, hermano Hola, Ángel, ¿cómo estás? Tremarito, vamos a entrar a un TV un momento, ¿sí? Antes de terminar de hacer unas cosas Que también tengo pendientes Voy a entrar un rato a un TV ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, hermanos, son muy raros, hermanos Vale Oye, te puedo hacer un poema Ah, no, es que yo estaba leyendo el comentario La música ¿Por qué todos, no sé, no dicen nada, tío? ¿Hola? ¿Eres streamer? Sí, es streamer, pero ya estoy apareciendo por la... Sí, por las... Bueno, no puedo decir nada porque también uso luces Pero te... ¿Por qué lo sería? ¿Viste mis audífonos? Creo que es raro ver a una mujer Que tenga una silla gamer Que tenga luces Que tenga un escote de nombre, al menos Bueno, es un escote normal Creo que cualquier persona para ir a dormir Se pone un escote, ¿no? No, sí, me refiero al hombre Ah, güey, no Pero bueno, está estimando gente Sí, yame Ah, sí, eres streamer, ¿cabones? No, a usted Viewer ¿Tú qué es? A ver En un baúl había un color Ese por un segundo y se enfrío Se fue volviendo simple azul Se perdió Entre fotos olvidadas y dolor Por la ventana había un jardín Sus flores vagas no tenían fin Hasta que un día se perdió Para mí Ya es un muro de concreto voy a servir Todo me sale mal Hoy día se saben tan igual Oye cantas muy bien De verdad Oye cantas muy bonito Así como que yo te escuchaba y decía Buscando una manera en que momento desafinaste Pero no, cantas bien A tus viewers Que me estén viendo encuentren por favor No, yo siento que tú Te juro que tú transmites porque tu cámara es buena Ah no, lo que pasa es que utilizo una cámara porque no tengo webcam Y ya, pues lo he hecho Lo he regalado Ah, es una cámara, cámara, cámara Sí, es una cámara ¿Ves que si hace ese stream? No No, es porque hago música Para eso tengo la guitarra Bueno, uno nunca sabe También tengo la placa de audio por acá Por acá Con la música Creo que Es muy gracioso Ok, bueno ¿Tú te estás transmitiendo? No No, te estás mirando 25 veces a la izquierda Creo para mirar tu chat ¿No es que es tu chat? O qué pichola Pero A la gente me sigue Por favor Si me encuentren en algún lado Por favor síganme ¿Cómo, cómo? ¿Con qué nombre sales? Lo que sea Recíganme Mi equipo Sé que inclina tu canción Dice ¿Cuántos followers tienes? Mira En seguidores tengo 100k Pero Visualizaciones restringidas Pero me castigo muchos años Facebook ¿Te vas en Facebook? Sí, en Facebook ¿Y si veas por qué Facebook te da contrato O por qué te da nomás? Porque Inicie ahí Porque me recomendaron De ahí se abrieron ya otras plataformas Pues no fueron más conocidas Otras plataformas Pero es como que Duele dejar esa página Que te costó Tanto Hacer Tanto Formar Y tanto Esto Perú 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 es mucho más usado En Facebook Al menos Para los señores de acá ¿De dónde eres? De Lima Somos dos ¿De qué parte de Lima? De Surco Que padre De chill De chill Dime una frase Que haigas No, dime algo Que ya haigas hecho Y haigas tu sola frase De chill Pero de esas De esas cosas bandidas Que todos los jóvenes Hacen actualmente Nada No sé Todavía me falta vivir mucho ¿Cuántos años crees que tengo? 18 16 Mínimo 17 Está chiquitito ¿Cuántos años crees que tengo yo? 22 No Ya 27 A la mierda No Ni cara Tengo cara de vieja Sí Gracias Eres el primero Que me dice eso Hermano Pero no sé De chiquito tampoco No sé De 1,80 O sea Tampoco está tanto Pero mido algo Es gigantesco Yo mido 1,68 A ver ¿Qué otra canción va a tocar? Bloqueenle Todas sus redes sociales Por favor Porque me acabas de decir Viejas de concha A ver I remember the view of the bubble book call Left from the wide open Maybe it's the sound that should have begun I didn't realize it's the sound that I didn't realize it'd be so hard ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que lindo color de voz, impactada, bravo No, 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 espera, tente que me cantes otra canción Yo tengo unas preguntas, ¿alguna de Freddie Mercury? No, de Queen son muy difíciles de cantar, no las canto porque no van con mi voz Te saldría muy bien, mamá No, no creo, es muy complicado, es muy alto ¿Alguna de Marron 5, Bruno Mars, Adele? Ah, de Bruno Mars Dale ¿Alguna de Marron 5, Bruno Mars, Adele? ¿Alguna de Marron 5, Bruno Mars, Adele? Es una canción muy bonita Que bien, Tim Aquí está una canción que es bien chévere A ver Es una canción muy bonita Muy bonita esa canción Y una parte como ven en la letizia de la canción ¿Conoces la canción de hablando huevada? Sí, la he escuchado Pero me la acuerdo muy poquita la letra Ah Ya sé que no es normal Sí, muy buena Otra que te sepas Dirty Monkeys ¿Te conoces alguna? No, soy fanática demasiado de Adele Bruno Amy Weinhard ¿De Adele? Puta madre de Adele Amy Weinhard ¿De Adele? Rehab Back to Black Uy, Back to Black Ay, cabela Esa es mi Puta Pero me mandas a cantar canciones de mujer Que tu voz está de puta por los cielos también Tiene agudo Back to Black No, Back to Black no es agudo No, pero para ti porque tienes voz de mujer Para mí A ver, una de Bruno Otra, otra, otra No, de Bruno Es que no me sé casi ninguna más Después solo me quedan Enanitos Verdes Ya, enanitos Verdes Nena, no te pongas mal Sabes que esto cambiará Yo luché tanto tiempo Por lograr lo que ahora tengo Es muy grande la ciudad Si no estás bien convencido Que querés llegar bien alto Aunque sea duro el camino Ni tenés que dejar a la gente que amas ni a ella Que temía con discesa y alegría Te dice que te vaya bien Mi amor Yo te espero Siempre te esperaré Algo así Estaba, cántes muy bien, cántes muy bien Te defiendes muy, 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 muy bien Pero bueno ¿De qué te saltan los streamers? ¿Son la gente que te quedas ahí sentada en la cámara o...? Eh, no No, juego free Ahora sí puede decir que juego porque había jugado muy bien Este... y on TV pues Pero normalmente cuando entran a un TV ya las cosas bajan porque pues es un... Censura ¿Verdad? Y yo, y eso, nada más ¿Y tú qué haces? Cuéntame Nada, estudio ¿En qué colegio? ¿Qué colegio? Estoy en cuarto ciclo de universidad Me dijiste que tenías 17 Sí, pero estoy en cuarto ciclo de universidad No te lo puedo creer ¡Dios! Ahí es ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Y qué estás estudiando? ¿Música? No, comunicaciones ¿Comunicación audiovisual? Eh... Marketing y audiovisuales O sea, para marketing y audiovisuales Buena, buena, buena Buenazo, buenazo Oye Cantes muy bien No es que te quiera pasar ni nada Pero... Sí, me vas a pasar porque tienes que buscar más contenido Ya sé ¡Chis! Listo, si te vuelves a encontrar Te voy a preparar otra canción Espérate, espérate Te voy a dejar mi Instagram Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Voy a dejar un ratito ahí Síganme, puta Síganme, por favor Uy, ¿cómo les habla? Espérate Listo Ahora sí Bye Chau Síganlo, pues Este es un rango Síganlo, pues Síganlo No, no No Chau No Chau Hola ¿Qué, eres streamer? No, no lo sé No, no lo sé Hermano, su ruido Dienes ¿Hola? Ay, no se te escucha No se te escucha Esta es mimo, 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 mimo No se le escucha, hermano Ay, si mostró Ay, Dios ¿Cuánto tiempo voy ya? Dos horas Me faltan diez minutos y cierro, hermano Estoy cansada Ay, cachetecita No, ¿qué te pasa? Gracias, pero no ¿Por qué no? ¿Quién está en tu cama? Ay, primo Ojo Al primo se la rima, dices Ay, ¿cuántos años tienen? Yo diecisiete Él dieci... Dieciséis, ¿no? Dieciséis Son unos bebés Lo siento Oh, ¿cuántos años tienen? Casi veinticinco Ah, con razón Pero yo estoy dieciocho, dile Pero yo estoy dieciocho ya en noviembre Ah, mira ¿Qué fecha? ¿Eh? ¿Qué fecha? Eh, el trece Ah, el trece En noviembre nacieron los guapos, dicen Ojo Sí, porque tienes razón Pero a partir del veinte Ay, qué carona ¿Su cuacar, dónde está el lechis? No sé, hermano No me tome cuacar No me encuentro Todo el día la busco ¿Habla? Ay, no te escucho ¿Por qué, amigo? Yo que quería ver contigo Vale, esto es con audífonos Eh, ok Ok, en la parte de abajo de tu celular De tu PC Está la parte de audio Dale click en sonidos Y les... ¿Y cómo se llama por ahí? Fíjate en dónde está En grabación Fíjate en dónde está Tiene que estar en micrófono O micro What the fuck A ver No es por nada, pero pareces cañita Sí, sí te leí ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo no vas a conocer a mi crush, hermano? Está mal, está mimo Hola, ¿cómo estás? Oye, ahora mira a ellos Mira a ellos ¿Con cuántas chicas te has cruzado? Con una, solo una, recién acabo de entrar a Ome Vale, ¿quién es la una? Usted Usted es la única Eso me gusta, eso me gusta Eso me gusta, a mí me gusta la exclusividad, hermano Te presento a Harry Potter peruano ¡Oh, ponte tu mente! ¡Ay, Harry Potter! ¡Ponte tu mente, hombre! ¡Ponte tu mente, Harry! ¿Eres streamer, amiga? ¡Madre mía! ¡No! ¡Tú no habías de ella! ¡No habías de ella! ¡No habías de ella! ¡No habías de ella! ¡No habías de ella! ¡Tú no habías de ella, Lucia! ¿Hola? ¿Me va a pasar? ¿Me vas a pasar? Vale, ¿y por qué no hablas? ¡Ay, que te ríes! ¡Me pones nerviosa! Hermano, no te ríes ¡Me pones nerviosa! ¿Qué fue, bro? ¿Por qué no hablas? ¿Qué dices? ¿Me quedé? ¿Cómo te quedaste? Pensaba... ¿En qué? No, 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 no No, relájate Despreocúpate, hermano Despreocúpate No, no, nada que ver No tengo corazón ¿Qué puedo hacer ante eso? No tengo corazón, hermano A mí me han vuelto Hace unas horas Una persona fría y despiadada Por lo tanto Si tú me dices No me dan el corazón No tengo corazón, hermano En el hígado No tengo hígado Porque ya me lo maté Estando renegada, hermano ¿Qué te diga? Puta de vaga No hablas Z, Z, hermano ¡No! ¡No! Mudo, dile que eres fuerte, mudo ¡No! 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 ¡Has visto! ¡No! ¡No! Le salió perfecto Vale, te das cuenta que me salió perfecto Vale, vale Vuelvele Ok Me enamoro Me enamoro Me enamoro Me enamoro Me pateo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video